Saludo pueblo dominicano para todos ustedes, en modo especial a todos los peregrinos y devotos de nuestra Madre Santísima, la Advocación de las Mercedes. En este mes de septiembre, el mes que hemos dedicado, o sea, dedicado a nivel de la Iglesia, el mes de la Biblia, el mes de la Palabra de Dios y también el mes de nuestra Madre Santísima, nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, patrona también del Cibao, especialmente, y todos los devotos de esta Madre Santísima en la Advocación de las Mercedes. Queremos presentarle en esto, como decimos, quien le habla, el Padre Manuel Constantino Zorrilla, Aques, el párroco de la párroca de nuestro Señor de las Mercedes, el Santo Cerro, director del Santuario del Santo Cerro, dedicado a la Madre de Dios, la Biblia en Santísima, en cuyo santuario estamos ahora presentes, diciéndole esta palabra. Pues, quiero presentarle, como decimos, en esta víspera del novenario a Nuestra Señora de las Mercedes, como podríamos decir, un lanzamiento de este novenario. Lanzamiento, decimos, por la especialidad que tiene, primero por saber que tenemos esta situación de la pandemia, y por eso queremos hacerlo esto como un lanzamiento, para tener lo que podríamos decir, un programa especial, un horario especial, en esta, así diciéndole, novena a Nuestra Señora de las Mercedes. Y no decir, como siempre decimos, que no se va a tener en la práctica, por así decirlo, la fiesta patronales. Es decir, significa esto, que no vamos a hacer fiestas populares, no vamos a poner casetas de ventas, de bebida, de comida, como se hace todos los años, y recibiendo a todos los vendedores, en este sentido. Esto ya está dicho por las autoridades, tanto del ayuntamiento, y a nivel también de eclesial, de que no se tengan ventas de bebida alcohólica, o más bien, no poner casetas, especialmente, como le llamamos nosotros, en el pie del cerro. No va a haber eso de casetas, por eso, ninguna fiesta popular, no se van a invitar artistas, porque todo esto va a llevar a conglomeración de personas. Y queremos mantener hoy, en este protocolo, que ya han dicho las autoridades, a nivel gubernamental, a nivel de la salud, a nivel también de la iglesia, de tener distanciamiento físico, y mantener la obligación de mascarilla. Todo esto se va a tener en esta celebración del novenario Nuestra Señora de las Mercedes. Quiero también decirle, en este novenario, que está de manera especial dedicado a Nuestra Madre Santísima, que se va a resaltar la Palabra de Dios, en este mes de septiembre, porque ya ha dedicado a la Palabra de Dios. O sea, la Palabra de Dios, que será como el centro de todo este novenario, especialmente la liturgia, tener presente esto. Y los sacerdotes que van a participar, serán también sacerdotes de aquí, nativos del Santo Cerro, y otros también que se han inscrito con tiempo para participar, van a presidir la Eucaristía. Y también sacerdotes de la zona, de la zona del Santo Cerro y parte de la Vega. Por eso, esto tendría esa especialidad, de esta celebración. Entonces, en base a esto de la Palabra de Dios, la diócesis, y a nivel del país, tiene un lema que es nacional, a nivel de nuestra liturgia, a nivel de nuestra pastoral. El lema es, con Jesús, Palabra encarnada, nuestra vida será transformada. Y a partir de ese lema, pues también tendremos el valor de la Palabra, en base a ese valor de la Palabra, en este mes de septiembre, se tendrá también, Solo tú tienes Palabra de Vida Eterna. Ese es el folletito, o sea, que será donde está el programa, a tenerse en esta novena, que quiere decir nueve días, nueve novenas, lo que tiene de especial este horario, en este tiempo de pandemia, en este tiempo también de sufrimiento, por así decirlo, y de tristeza, por tanto que han muerto con este virus. El primer horario que tenemos es que de lunes a viernes, solo habrá esas dos Eucaristías. La Eucaristía regular, que se tiene aquí a las seis y media de la mañana, y la Eucaristía de las cinco de la tarde, que es propio de la novena. Así que será a las cinco de la tarde, de lunes a viernes, la misa de la novena. Y eso por aquello del toque de queda, que siempre tradicionalmente ha salido a las siete de la noche, pero esa vez no haremos ninguna actividad desde noche, sino todo en el día. Es decir que la última misa de los días de semana será a las cinco de la tarde y que será la misa del novenario. El otro programa horario es los días, los fines de semana, sábado y domingo. Tendremos la Eucaristía normal de los sábados a las siete de la mañana y la misa de la novena será a las tres y media de la tarde. El domingo, el horario regular de las seis y media de la mañana a las nueve de la mañana, que es la misa oficial. Luego tendremos la Eucaristía a las once de la mañana y la misa final del novenario será a las tres y media de la tarde, como el sábado también. Esos son el programa del horario de los días de semana y el fin de semana. El tercer horario es el 24. El 24, que es el día de la patrona, Nuestra Señora de la Mercedes, patrón del pueblo dominicano, es con cinco Eucaristías. Por eso se llama novenario de misas. Y es pidiendo sobre todo para que la Virgen de la Mercedes, especialmente en ese tiempo, interceda por ese pueblo que sufre y por esa situación de pandemia y que esto vaya disminuyendo. La Madre de Dios ama a su pueblo. Entonces, el horario que ya tenemos es a las seis de la mañana de la primera misa, siete y media de la mañana y nueve de la mañana, que será la misa oficial que presidirá el Obispo. El Obispo presidirá esta Eucaristía, como ya es una costumbre, y los sacerdotes, especialmente, que trabajamos aquí, estarán también acompañando con todo el protocolo debido. Luego tendremos la Eucaristía de las once y media. Probablemente se ha hecho también con el Obispo, que preside el Obispo emérito, Monseñor Antonio Camilo González, que has tenido siempre tu Eucaristía. Y luego se tendrá como última Eucaristía a las tres de la tarde, a las tres de la tarde, el día 24. Ya dijimos que no tendremos nada de noche. Entonces, aquí estará dentro de esta actividad, este protocolo de mantener el distanciamiento físico y habrá también la entrada de los peregrinos, sobre todo el 24, por la puerta principal. Entrarán por ahí, habrán unas vallas también que van ahí orientando, y un equipo interno dentro del santuario, de seis o siete personas, y un equipo también en el recinto del santuario, fuera, que también va a controlar la entrada. La gente quiere venir a buscar un desahogo y un encuentro con la Virgen, un encuentro con Dios y su Madre Santísima, en esta ocasión especial para este pueblo, que esa tradición no queremos quitarla. Igual que también la gente viene a cumplir su promesa. Pero, en este caso, queremos saber, hay también un protocolo que hay que respetar. Por eso, cuando en la entrada que se tiene, ya en la Eucaristía, por ejemplo, la misa de las seis de la mañana, en cuanto la Eucaristía concluya, se le dicen a los fieles que, por favor, salgan por la puerta lateral, vean un equipo, que van a salir por la puerta lateral, y luego queremos que ya desahoguen, que no se queden aglomerados, porque evitamos la aglomeración de personas y evitamos, por supuesto, ese acercamiento. Siempre es obligatorio la macarilla. Fuera del santuario, hay todas unas autoridades, militares, policiales, que estarán también en ese control para vehicular, con vallas también, y que hay unos filtros que se van a tener presente ahí para el control de la entrada y que todo venga en orden. Y esperamos en María Santísima, que no lo va a haber. También dentro del mismo santuario hay otro protocolo, que es el que, cuando ya los bancos, que están debidamente preparados, con un distanciamiento de metro y medio, están ya señalizados, y los bancos están también con cinta agarrada, ya esos bancos, hay unos bancos que no se pueden ocupar, entonces, esos bancos, cuando estén ocupados, y también las sillas que se ponen estén ocupadas, nadie puede estar de pie dentro del santuario, y entonces se cerrarán las puertas de hierro para que ya no entre más peregrinos, más públicos, y entonces fuera habrán carpas y sillas suficientes, igual que tendremos macarillas también para personas que no las traen, para poder acomodar o poderse acomodar las personas por ahí. Queremos, sobre todo en distancia, pero no es que si fuera no hay, hay personas de pie, que quieren estar de pie, no se les prohíbe eso, que estén de pie, pero sí, debidamente, cumpliendo el protocolo de distanciamiento físico, eso lo queremos publicar a ustedes. Y otro detalle también que queremos decir, la misma autoridad eclesial, la autoridad de gubernamentales, alguien me dice que ya el presidente confirmó que viene, eso lo voy a decir, que ya enviamos, confirmó que va a asistir, que quería ver lo del protocolo, por eso estamos dando este anuncio, o sea que también habrá un equipo fuera, ya lo decía ahorita, que dirigirá a las autoridades por dónde van a entrar, y van a entrar por la puerta principal, y ya tienen unos asientos previstos, unos asientos ya que están para ellos, para acomodarse ahí, y luego también las autoridades eclesiales, que son el obispo, con los sacerdotes, van a también a tener la entrada por la puerta principal, pero después la salida, ya en que nosotros se le, para que lo tengan ese, ese, también ese protocolo, será la salida por aquí, por el campanario, habrá por supuesto todo, una organización de vallas para salir por el campanario, y entonces el presidente y todas las autoridades regresen a su destino. La gente tiene tradición de venir por el Santo Hoyo, habrán, allí otro, el equipo estaría preparado para la persona que va a pasar por el Santo Hoyo y va a entrar por el Santo Hoyo con la debida vallas que estarán ahí, entonces entrarán por ahí, pero con un número limitado, van a entrar con un número limitado y un tiempo limitado también, estarán aquí equipos que irán controlando ese espacio después de una Eucaristía, entonces salen por la puerta lateral, hay un detalle que dice que ya después del santuario para allá, ahí yo no tengo ese control, sino que hay una autoridad que se van a encargar de eso, autoridades civiles y también como es la de la salud, la Cruz Roja y la defensa civil estarán allí fuera organizando todo esto y también un batallón por así decirlo de guardias militares y policía. Quiero decirle a todos ustedes que aprovechen estos días, comiencen ya desde ahora o más bien hagan estos días de semana que no tendremos tanta asistencia de personas, así esperamos, no habrá tanta asistencia de personas para cuidarse más, más sobre todo lo que si tienen algún temor y no es temor sino prudencia, mantener la prudencia y mantener también la prevención en todo momento. en este tiempo de la pandemia también se están usando mucho los medios tecnológicos y ya saben como es ya conocido por todo y de muchos años la voz de María va a estar transmitiendo la Eucaristía todos los días para algunos que no puedan venir directamente a participar, no pueden estar presencialmente en la Eucaristía de aquí, pues pueden participar por así decirlo por la voz de María y por Radio Santa María le digo eso con gusto tomando como decía ahorita también por primera vez estar al frente de esta parroquia y de este santuario que con tanto gusto me siento que la Virgen Santísima ha intervenido para que yo estuviera aquí y el día 10 pasado este día 10 de septiembre cumplí mi primer año aquí en este santuario que Dios lo bendiga y muchas gracias Patrona del pueblo he venido aquí porque busco a Cristo que nació de ti vuelve tu mirada madre de Jesús me siento perdido si no vienes tú Patrona del pueblo he venido aquí yo no vienes tú y me siento perdido me siento perdido